¡Hola amores de mi vida, amores de mi melocantón! ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a grabar dos noticias bombas Yo generalmente no traigo estas noticias express Tanto en un día, pero hoy ha pasado muchos hechos históricos Lo de Tull y que además de esos dos hechos históricos Bueno, uno no es tan histórico, pero uno si es histórico Comenzamos con que las tres grandes empresas del Biel se han unido con WITV Para traernos tres series Biel nuevas No se sabe, muchas especulaciones, muchos dicen que van a haber nuevas o viejas caras en estos Biels Como que va a ser un comeback de grandes parejas O que posiblemente nos traigan nuevos ships O que posiblemente las tres historias se conecten en un espacio siteral Así como que todo es un universo, tú sabes, estilo los Bychain con Talta Y las empresas son GMMTV, Wavisabi Studios y The Thunder Studios Mucha gente le está diciendo a la INTV como que la INTV ten cuidado Porque WITV te viene con todo porque ya se alió con las grandes empresas de las series Biel Aunque yo hubiera querido también que la empresa que está a cargo de Majel se hubiera hablado con ellas Pero bueno, en casa de estas apenas se está dando a conocer Lo siguiente es que al parecer Jimmy y Tommy estuvieron en una entrevista Muchos me lo pasaron Hasta ya vi que Majito habló de esto, pero habló de esto más extensamente Si algo vayanse por el canal de Majito que ahí ella ya lo explicó más extenso que yo Y es que al parecer nuestro Baby en plena entrevista dijo que se venía el capítulo especial Obviamente de Wairoo The Series que nos tienen ahí como que a la espera de ese capítulo especial De la pareja de Jimmy y Tommy Porque recuerden que Wairoo se vio afectado por el tema del virus Y no tuvimos mucho a esta pareja Segundo, anunciaros que van a tener un video musical juntos Yo nada más estoy rezando Oh my god Y lo tercero que dejó a todos en shock es que Dijer Él dijo que iban a tener una nueva serie Biel juntos Ustedes recuerden todos en que cada noticia bomba que yo les traigo ya noticieron más El noticiero que hago más extenso generalmente como de 8 minutos a 10 minutos Siempre les digo que hay nueva serie Biel como que en marcha en proceso de casting Así que quien quita que en una de estas hayan escogido a la pareja de Jimmy y Tommy para protagonizarlas Pero bueno Biel, así ha sido todo Hoy ha sido un día muy movido en el mundo de Biel Las grandes empresas salían con WITB para 3 nuevas historias Biel nuevas Posiblemente el año que viene O a finales de este año nos estarán dando más noticias Aún uno nunca sabe Tú sabes que por el tema del virus todo se está atrasando Y lo de Jimmy y Tommy Eso ha sido todo Los amo, los quiero Y hasta el próximo video Bye